Vete, ve, 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 que va como su... Ve esta. Que salga, que salga, sacalo. Ahí está, ahí está. Uy. Ese es el zuri. Sacando el zuri de la palma de coco. Que le gusta el zuri de la palma de coco. Mándale la palma de coco. Listo, ahí está. Ya le tengo una foto Mándale la mañana Pero no, no, no solo Compartir solo Ustedes están en el Facebook Está mal como un cuidado No hay pausa El hombre es gelatina Sí, yo lo quiero tocar Tiene que tener ahí Claro Si tiene el uno, tiene el otro Ahí, uno El Suri Aquí está el Suri de la palma de coco Está bravísima Los encontré ¿Ya se acostó a dormir? No Uy, se mueven Ven, ven, está esperando ¿Cómo se llama? Suri Ahí hay otro Cógelo, cógelo, sí, suavecito Parece gelatina Pepe, vengan, caigan los huevos Están, se quieren comer los huevos La pastora ¿Qué hacen, mamita? Ponlo en la sombra Porque no le gustan las palmas No, 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 no Sáquenla a usted Yo no la paso No la paso Ahí hay otro, ahí hay otro Ahí hay otro, ahí hay otro No sé No sé qué Son tres Ahí están en las palmas de coco invierno No sé si me haces No sé si me haces En las palmas de coco invierno Si me haces El 효jón No sé si me haces Ya se me haces En las palmas de coco invierno No sé si me haces